O sea, decidámoslo por piedra, papel o tijera. ¿Cómo no? Soy un campeón del piedra, papel o tijera. Campeón, campeón. Vale. ¿Va? Va. Piedra, papel o tijera. ¡Ja, ja, ja! Vamos, la piedra. No, gané yo porque no es una de cualquier tijera. Pero la piedra le gana a la tijera. No, pero... ¿Qué dice acá? Tijera para piedra. ¿Tú se ganas? No. Bien. No, dale. A ver, dale otro. A ver. Piedra, papel o tijera. ¿De vuelta? No, pero de vuelta. De vuelta tengo una tijera especial. Piedra, papel o tijera. Ahí está, empate. No, pero ahí gané yo las dos anteriores. Yo soy mano aparte. Pero yo también... No, pero es así. Mejor me tiro al agua porque... Sí, sí, sí. Mejor. Me prefiero ir al agua. Yo te lo digo. Vale, vamos. Va. Ahí va. Ahí está, subíte el cierre, Fede. Me parece del otro lado que puedo caer en tu casa en este momento. Ahí va. Me subo el cierre. Tres, dos, uno. Y ahí va, Fede, una vez más a alguna casa. Tal vez a la tuya. Para jugar al pregunta y la respuesta. Estamos en vivo en los Cajarrodantes. Vamos a jugar con alguna amiga o algún amigo que tenga ganas de contestar. Más que contestar, formular muchas preguntas. Hola, Fede. Sí, muy bien, arriba. Claro que sí. ¿A dónde irá esta vez? ¿Eh? Campeones, mis amigos, somos los campeones. Fede, está bien. Y vamos a ganar. Fede, está bien. Estoy buscando a Camila. No, otra vez, me llamó el agua. Estoy buscando a Camila. Acá está Camila. Llegué a su casa a jugar. Es que nadar me da ganas de cantar. Cami, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Un abrazo. Abrazo. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Un abrazo también. ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Antonio. Antonio, ¿usted es de Camila? Sí, el abuelo. El abuelo. Perfecto. Cami, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás preparada para jugar? Sí. ¿Querés cantar algo antes? No. Perfecto. Está bien, muy bien. ¿Te pasa el teléfono? Sí. Dale. Acá está el teléfono. Entonces, ¿sabes prender el teléfono? Qué divina, Cami. El botón amarillo. Muy bien. Abrir la tapita. A ver si me escucha. Ponerlo en la oreja. Hola. Y a jugar. Hola. Hola. Hola, Uge. Hola, Cami. ¿Cómo va? Bien. ¿Con ganas de jugar? Sí. ¿No te animaste a cantar? No. Bueno, ¿sabes cómo es el juego? Te vamos a dar palabras y vos vas a tener que hacer preguntas. Bueno. No definiciones, preguntas. ¿Sí? Bueno. Ahí está. ¿Dónde me estás viendo? ¿Ahí? ¿Me estás viendo? Sí. ¿Cómo ves el programa hoy? Bien. Bien. ¿Y estuviste escuchando la consigna de ese lugar que te gustaría viajar? Sí. No a un país, a una provincia, algún lugar loco, que sería muy difícil ir. ¿Cuál sería ese lugar? A donde están las pirámides. Ah, ¿dónde están las pirámides? Está bien. Un lugar físico, concreto. Perfecto. Bueno, amiga, vamos a jugar. Tenemos 45 segundos. Te recuerdo que el récord hasta ahora de caja rodante es de 7. Y cuando me digas, si estés lista, arrancamos. Vamos a pedir el reloj. Ahí está. ¿Lo ves? Sí. ¿Estás nerviosa? Un poquito. Bueno, apurate, ¿eh? Bueno. Acordate, preguntas, no definiciones. Arrancamos. Tiempo en el aire ya. Chupetín. ¿Qué sí? ¿Qué comemos? No, no sé. Pregunta. Una golos... Pregunta. ¿Cuál es la golosina que tiene forma redonda, que es dulce? Es una golosina que tiene forma de pelotita. No. Vamos con la siguiente. Sombrilla. Pregunta. ¿Qué utilizamos para taparnos del sol? Bien, abuelos. Como el tuyo. ¿Qué es el papá de mi papá? ¡Bien! Chicle. ¿Qué utilizamos para... ¿Qué masticamos? Cuando... ¿Qué masticamos? No, no sé. ¡Manzana! ¿Qué es rojo y chiquito? Sí. ¿Tiempo? Que es rojo, chiquito. Podría decir que fruta es roja y chiquita. Te la vamos a dar por válida. Tenemos manzana. Abuelos. Sombrilla. ¿Tres? 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 No te olvides. ¿Puedo hacer un saludo? Dale, rápido. A mis amigos, a mi familia y a mis vecinos. No, para mí. Y a ustedes. Ah, bueno. Un beso, Cami. Gracias. Bueno. Chao, bonita. Chao.